La guerra del 41 entre Perú y Ecuador dibujó los mapas de estos países como los conocemos hoy. Si no hubiese ocurrido, Ecuador podría tener el doble del territorio que tiene hoy. Para Perú, en cambio, en esta guerra se reconoció lo que siempre había considerado como propio, el acceso a una gran parte de la cuenca del río Amazonas con todos sus recursos naturales. Pero este conflicto cambió mucho más que la línea fronteriza entre los dos vecinos. De eso vamos a hablar en este video. Empecemos por marcar el 5 de julio de 1941 en el calendario, hace 80 años. Ese día ambos países se culparon mutuamente de haber iniciado una avanzada de posiciones en la zona amazónica que desde hacía más de un siglo los dos reclamaban como propia. Pero para entender estos reclamos toca ir más atrás en el tiempo, porque se podría decir que el origen de esta disputa viene casi de nacimiento. Cuando en 1810 estallaron en América los movimientos de independencia del colonialismo español, y se fueron liberando territorios, fue difícil delimitar fronteras. Incluso antes, la corona española había hecho muy poco por establecer límites precisos, sobre todo en zonas remotas como la Amazonía, que para los colonizadores eran casi inaccesibles. Y a esto se sumaron las disputas que generaron las propias guerras de independencia. El principio general que aplicaron los países nacientes fue el de mantener los límites de los viejos territorios coloniales de los cuales emergieron. Bajo este principio, Perú estableció sus bordes en lo que era el Virreinato de Perú bajo el dominio español, en un proceso que generó enfrentamientos con sus vecinos. Pero Ecuador, en cambio, fue parte de la Gran Colombia junto a los países que conocemos hoy como Colombia, Panamá y Venezuela. Aquella república fundada por Simón Bolívar duró poco más de una década y también tuvo problemas para establecer límites con sus nuevos vecinos independientes. Y en 1830, la Gran Colombia y Perú ya se habían enfrentado por los territorios de Tumbes, Jaén, Guayaquil y Mainas. En este contexto, se firmó el Protocolo Pedemonte Mosquera, que establecía en Mainas la zona que más conflicto provocaba por ser la más extensa y por contener una buena parte de la codiciada cuenca del río Amazonas, que la frontera sería el propio río. Así, un lado quedaba en manos de la Gran Colombia, que incluía lo que luego sería Ecuador, y el otro en manos de Perú. Pero este tratado, firmado en el mismo año en que se desintegró la república fundada por Bolívar, fue desconocido por Perú una vez que Ecuador se separó de la Gran Colombia. En las décadas siguientes, hubo varios intentos de mediación que fracasaron. Y casi un siglo después, en 1936, el conflicto entre Perú y Ecuador llegó a la misma Casa Blanca. El entonces presidente Franklin Delano Roosevelt actuó como mediador en unas negociaciones que, si bien tampoco llegaron a ningún acuerdo, sí le permitieron a Perú establecer una línea fronteriza provisional. A esta línea divisoria, que Ecuador no aceptó, pues le restaba todo el territorio amazónico de Mainas y el acceso directo al río Amazonas, se le denominó el Acuerdo del Status Quo de 1936. Y fue importante, porque sobre los límites que establecía ese acuerdo cinco años después, escaló el conflicto. Volvamos entonces a 1941. En la zona en disputa se vivía una especie de tensa calma a la espera de resolver las diferencias fronterizas y había puestos militares de ambos países en varios puntos. Primero, hubo un movimiento de soldados de parte de Ecuador al que Perú respondió y así fueron escalando las tensiones. Pero a esas escaramuzas le siguió una invasión de Perú que ocupó durante unos seis meses no solo el vasto territorio en disputa, sino provincias enteras de Ecuador que no estaban hasta ese momento en el mapa del conflicto. Además, ejerció un bloqueo marítimo sobre Guayaquil, el principal puerto comercial de Ecuador, que impidió el envío de suministros al ejército ecuatoriano. La superioridad militar de Perú era evidente en experiencia bélica y recursos. El ejército ecuatoriano, en cambio, no estaba preparado logísticamente para un enfrentamiento de esa magnitud. La campaña terminó sofocando Ecuador y el conflicto terminó con ayuda internacional. Con mediación de Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil, se firmó en plena Segunda Guerra Mundial el llamado Protocolo de la Paz, la Amistad y los Límites de Río de Janeiro. Una enorme presión diplomática puso fin inmediato al enfrentamiento y, por primera vez, se estableció una frontera oficial entre Ecuador y Perú luego de más de un siglo de disputa. Pero, en la lectura general de los ecuatorianos, este final fue injusto. Perú aceptó retirarse de los territorios que había ocupado en Ecuador, pero a cambio de que se estableciera oficialmente la frontera como la había planteado en el Acuerdo del Estatu Quo de 1936. Así, Ecuador perdía todo el territorio amazónico, el tramo de acceso directo al río Amazonas y los recursos de esta rica zona. Solo para poner un ejemplo, Loreto, una de las provincias que quedaron oficialmente del lado peruano, es una de las fuentes petroleras más importantes de Perú. Esto explica en parte por qué Ecuador firmó a regañadientes ese acuerdo en 1941 y por qué la herida con la nueva frontera quedó abierta. En las décadas que siguieron, Ecuador incluso llegó a desconocer el protocolo y vinieron otros enfrentamientos armados, como la Guerra del Cenepa en 1995. No fue hasta 1998 que los presidentes Yamil Mawad de Ecuador y Alberto Fujimori de Perú firmaron el acuerdo de paz de Brasilia, esta vez la definitiva. Pero ¿qué supuso este conflicto para los dos países? Para algunos historiadores, además de cambiar los mapas, el enfrentamiento del 41 también caló en la formación de las identidades de Perú y Ecuador. Para Ecuador, el perdedor, este conflicto marcó uno de sus peores momentos del siglo XX, una humillación en el campo de batalla que además le dejó un país mucho más pequeño. Pero también tuvo un efecto aglutinador. El Perú se constituye para el Ecuador en ese enemigo necesario para crear la unidad. Porque no hay un proyecto social, económico, político fuerte y, por lo tanto, para crear un sentido de unidad se necesita un enemigo externo. Y para el caso del Ecuador, ese enemigo fue el Perú. Para Perú, el ganador fue una contundente victoria que trajo muchos réditos políticos y económicos. Perú considera este conflicto a la campaña militar que se llevó a cabo durante el mismo como la más exitosa en nuestra historia. Esto de una u otra forma va a reconciliar a las fuerzas armadas con la población luego de la derrota sufrida durante la guerra con Chile y también el resultado un tanto indeciso en la campaña con Colombia del año 32-33. Fundamentalmente el Perú lo único que ganó aquí es que se reconozcan los territorios que siempre se consideraban como propios. Hoy en día, Perú y Ecuador han pasado la página y su relación ha pasado del enfrentamiento a la cooperación tras un conflicto que cambió sus mapas y que impactó sus identidades. Bueno, si te gusta la historia de América Latina te voy a invitar a que revises en nuestro canal la playlist que tenemos sobre este tema que seguro te vas a encontrar videos de ahí que te van a interesar. ¿Qué te pareció este? Déjalo escrito aquí abajo en los comentarios. Si te gustó dale like y compártelo. Y si tienes alguna receta para recuperar la voz, también se te agradece. Ya nos vemos en la próxima y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos.